Qui-no-to Un risotto de quinoa y remolacha con empanadilla de huevo frito y una ensalada picante de hojas de espinaca Lo primero que voy a hacer es cortar una remolacha en daditos pequeños y las peladuras las voy a utilizar para el caldo con el que voy a mojar ese quinato ¿Y va a quedar rosa el quinato? No, se va a quedar azul ¿Azul por qué? Claro que se va a quedar rosa, joder Voy a ir cortando cuadraditos muy pequeños y el final de cada tanda la voy echando ahí para el caldo Una remolacha me va a ser suficiente tanto para el caldo como por los cuadraditos La forma importa y el tamaño también Quiero los cuadraditos más o menos perfectos pero de este tamaño El resto lo he puesto aquí Y le voy a poner a mitad de un vaso de vino blanco Dos vasos de agua Una gotita de sal Un poquito de pimienta Y a hervir Remolachas cocidas en su jugo He hecho el jugo sobrante Porque la remolacha es un pelín dulce y es un dulce como terroso En este caso voy a utilizar aceite de oliva que es una mezcla entre picual y arbequina Porque el picual amarga un poquito y me viene perfecto para el contrapunto del plato O sal Ahora mientras lo hago le voy a ir echando un poquito de aceite de oliva a chorro fino para que se vaya emulsionando y quede súper mega hiper cremoso Realmente flaneante Tiene que ser un puré ligero y ligeramente un poquito grasosito del aceite de oliva Porque luego esa grasa va a ser la que me va a ligar el risotto Ya que para este quinoto no voy a utilizar mantequilla Solamente aceite de oliva Más sano Más sano Más fit Más pedroche Me encanta este tipo de purés emulsionados con aceite de oliva Que quedan como seda En realidad es más que seda Yo diría que es terciopelo Este terciopelo Lo ponéis así en un platito Y encima le ponéis unos boqueroncitos en vinagre Un chorrito de aceite de oliva Y una lechuguita por encima Y los fucking flipáis Voy a hacer el aliño De la ensalada de espinacas que va a llevar por encima Mi quinoto Le estoy poniendo vinagre de manzana Jalapeños en vinagre Nada Un buchito Alcaparras Perdón Es que a veces que como me lo he inventado por el camino me cuesta Hilvanar las Las frases, las palabras Y los ingredientes Qué bonita palabra es Hilvanar Por cierto Perejil Hoy he encontrado en el súper Estos limones chiquititos Que me gustan mucho porque son súper ácidos y súper aromáticos Así que se los voy a exprimir directamente A ver, que haya venido Y para este aliño quiero sabores neutros Así que le voy a poner un chorrito de aceite de girasol Una pesquita de sal Ligeramente Picante Ácido muy fresco Muy fresco El quinoto va a tener mucho sabor Y va a ser un pelín dulzón Y además Va a tener esa untuosidad del propio aceite de oliva emulsionado Con lo cual para bloquear No solamente esa grasa sin equilibrar el dulzor Esta vinagreta con la lima Las hierbas Y ese jarapeño Va a lograr Clack Que encajen como si fuese un guante en una mano Ha estado Apenas 20 minutos Fuego fuerte Y ha quedado ese color tan maravilloso Y lo voy a dejar ahí infusionar mientras hago la base del quinoto El aceite de oliva Voy a rehogar un vaso de quinoa En crudo Importante La quinoa tiene por fuera una sustancia que se llama saponina Esta sustancia hace que en ocasiones amarga Y aunque no está demostrado hay estudios que dicen que puede ser ligeramente tóxida En muchas cantidades Yo lo que he hecho ha sido enjuagarla un poquito Muy poquito Por la mañana Y la he dejado secar Para que pierda la humedad Aún así Lo que voy a hacer ahora es Rehogarla Para que siga perdiendo la humedad Pero sobre todo porque me gusta mucho La textura Que le va a quedar después de cocinada No quiero que me quede excesivamente aguada Y por supuesto No quiero que se me quede dura Pero para que se quede Bien esponjosa Bien abierta Y con textura Pareciera de un arroz Dentro de sus posibilidades Es importante Rehogarla a fuego Medio En una olla Amplia Hay que doblar la quinoa De forma uniforme Tiene que Tomar color Pero sin quemarse Por todos los granitos Y tiene que oírse Ese sonido Como si estuvierais haciendo palomitas De hecho Huele un poco como a Como a palomita tostada Diez monos Sin miedo Con felicidad Mira, mira Como final Recuerda incluso un poco al sesamo tostado Para un vaso de quinoa Dos vasos De regolacha Voy a guardar un pelín Por si acaso me estoy pasando Porque cada Quinoa En función de su procedencia Y de cuanto tiempo Lleva seca Absorbe más O absorbe menos Y yo No quiero que sea Una quinoa lavada Quiero que sea una quinoa De puta madre Esponjosa como nunca 15 minutos A fuego Lento Suficiente como para que Así ¿Cómo huele? La gloria Voy a hacer empanadillas De huevo frito Va a ser empanadilla fresca La estiráis Bien estiradita Y la voy a pinchar Un poquito Con un tenedor La voy a cortar En rectángulos Donde me quepa Una yema de huevo Y puedo hacer Un sobre Cojo Una yemita de huevo Se la pongo En el centro De la empanadilla Cojo un poquito De huevo Batido Lo pongo En los lados Eso ya lo hicimos En Pedrochef Ahora lo estoy haciendo bien Oye Porque te apropias De mis recetas Aparte que en Pedrochef Utilizamos una masa De pizza Porque era una pizza Ahora estamos haciendo Empanadillas Es parecido al concepto Para este es un concepto pro El tuyo Era un concepto huevito Es importante Que quede La cantidad justa Lo perfecto Para que se haga El sobre Con el cuchillito Darle forma Al borde De la empanadilla Voy a cortar Aquí Y aquí Ponerle En el bordecito Y solamente Darle una vuelta Con el propio cuchillo Ahí Y lo vuelvo A apretar un poquito Pues esta maravilla Pues esta maravilla No lo voy a abrir Los últimos 3-4 minutos Ya casi no tenía Nada de líquido Que los veía yo desde fuera Porque tengo rayos X Y se ha cocinado A fuego mínimo Voy a dejar 5 minutos Nada más aquí Con su propio vapor Para abrir las empanadillas Aceite caliente Pero no una locura Y si no se van a quedar crudas Pero si suficientemente caliente Como para que se nos dore La masa Por fuera Y el huevo Se quede El líquido por dentro Tiene que quedar la masa bien doradita Y no se puede romper El huevo Mamá ¿Te das cuenta que estas son las empanillas De profesional De un artista Estás tú Que ya ves ¿Tú eres tonto? ¿Te gusta Ser tonto? Me gusta muchísimo El olor a La masa de empanadilla frita Me recuerda A Mi señora Madera Cuando me hacía las empanadillas de atún Fritas Me encantaba Tiene que quedar Cocida Un poquito Pegadita Pero Suelta Tiene Mucha textura Me gusta muchísimo Que tenga grande textura Mira Eso está un poquito de socarrat Mira Eso Es socarrat de quinoa Fuego mínimo Y lo voy a cremar Para cremarlo Voy a utilizar el puré De Remolacha con aceite de oliva Que estaba Bien generoso De aceite de oliva La remolacha En daditos cruda Que me gusta mucho Encontrarme Ese crunchy De la remolacha Que se va a cocinar Solamente un poquito Ahora No va a llevar Nada de mantequilla Toda la cremosidad Toda la Untuosidad Se la va a dar Este puré Terciopelo De remolacha Jolla Estoy otra vez Que se me calababa Puedes utilizar cualquier queso Que queráis A mi para esta receta Me gusta mucho Ponerle un queso fresco Y de cabra Porque tiene ese punto Lácteo diferente De las cabras Que le va De locos Al sabor De la remolacha Es un quinoto Nunca es Una Plasta Siempre es Una textura Vigilamente cremosa Pero que Caiga fácil Que caiga así Si veis que os queda Un poquito cremosa Además Lo que podéis hacer Es ayudaros Con el agua De la remolacha Que os había sobrado De antes Pero estoy flipando Mucho ahora mismo Con el olor Del queso de cabra Y La remolacha Con un cito de oliva Bueno, bueno Bueno, bueno Ponto de sal Esta es la textura Que estamos buscando Ahora cuando ya se ha calentado Y se ha fundido el quesito Se queda todavía más Esa textura Que estaba explicando Se queda esa textura Cremosa Pero que Pum Pum He improvisado A última hora Lo del queso De cabra fresco Y es que me parece Una cosa increíble Qué puta textura Tiene la quinoa Por haberla rehogado Y por haberla cocinado Como si fuera un arroz pilaf Ojo No se debe hervir Y luego cremar Hay que cocinarla Como Yo os he enseñado Bueno, bueno Es que Es que podría estar así Todo el rato Esto es música Bien, Greta El contrapunto Que Todo lo va a equilibrar El contrapunto Que va a bloquear Las grasas Envolviendo Las ensaladas Se aliñan Envolviendo Para que No se rompa No se nos marchite En este caso La hoja De la Espinaca Pero se embadurne Bien Que desacapita Alrededor De toda la espinaca Kinoto Generosidad Hojas de espinaca Aliñadas Me duele loquísimo El plato Y Las empanadillas Un poquito más Una vez más Llega El mejor momento Mira que empanadilla Me gusta mucho Que No se ve El Kinoto Debajo Con lo cual Va a ser una sorpresa Doble Boom Boom Sakalaka La empanadilla Hay que comerla Junto al kinoto Cojo Kinoto Cojo Empanadilla Y cojo Espinacas Que Absoluta Maravilla El dulce Terroso De la Espinaca Es el sabor Lácteo Tan Especial Que tiene El queso De cabra Fresco Las texturas Crujientes De la quinoa Cocinada De esta manera Junto a Esos Daditos De remolacha Que se van Superponiendo Y esta Empanadilla De los Dioses Y ojo El elemento Que todo Equilibra La Espinaca Con ese aliño De jalapeños Me flipa Otra vez más Esa superposición De texturas Y ese Balanceado Me gusta mucho Como habéis visto En mis platos Encontrar El equilibrio Entre los sabores Grásos Ácidos Y picantes Y en este caso Este Es una buena Prueba De lo que os estoy diciendo Es que Estas empanadillas Me parecen Manjada de dioses Manjada de dioses Esa Gracias.